hola qué tal le doy la más cordial bienvenida a esta casa que es también la de usted y esta semana pues con su permiso voy a extenderme un poco más de lo habitual porque son temas muy urgentes en los cuales hay un sospechoso silencio de la mayoría de los grandes medios de comunicación y hay muchas cosas que quisiera que reflexionemos juntos y como siempre le digo no se trata de verdades absolutas se trata de puntos para reflexionar para que todos participemos y saquemos nuestras propias conclusiones voy a empezar con algo que es inaplazable porque se trata de la consulta que se va a llevar a cabo este próximo domingo primero de agosto quizás cuando usted vea este vídeo ya haya pasado sin embargo no dejan de ser importantes o valiosas las reflexiones que se hagan sobre el tema la primera parte de esta columna de historias para armar la historia es votar o no votar en la consulta ese es el dilema y para ello me permito iniciar con lo que dice exactamente la pregunta que va a ponerse en las urnas dice así estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas quiero subrayarlo tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas esta pregunta de la consulta del primero de agosto de 2021 es en sí misma una aberración jurídica y contra el más elemental sentido común a pesar de todo hay otros factores que deben ser tomados en cuenta pero vamos primero a lo primero con apego al marco constitucional y legal bueno acaso hay de otro marco que puede emplear el estado bueno si está bien concedamos ni el asesinato de francisco javier obando ni el de colosio ni el del cardenal posadas ni el de francisco ruiz vacía ni los de aguas blancas del charco o actual sólo por mencionar algunos pocos entre cientos de casos fueron ordenados en el marco constitucional o legal aunque todos estos tuvieron la participación de gobiernos locales o federales dice después emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas a decisiones políticas eso es lo que importa y si mejor esclarecemos los crímenes políticos en lugar de las decisiones políticas digo para analizar decisiones sobran investigadores en las universidades quienes seguramente no le tienen que pedir permiso a nadie para hacer su trabajo si quieren usar en algo útil los 500 millones de pesos de la consulta mejor que los empleen en limpiar ese estercolero en el que está convertido el sistema judicial mexicano o que contraten penalistas y no recomendados sin experiencia en el instituto federal de defensoría pública basados en su orientación sexual y no en los cursos de formación o en lo que han estudiado las personas que aspiran a este cargo recuerda el trabajo en el que participe en la asamblea legislativa para que se aprobara la ley de sociedades de convivencia se trataba de que cualquiera que fuera la forma en que estuviera integrada la pareja sea por dos hombres dos mujeres o cualquier definición que prefiera la comunidad lgbttt y q pudieran heredarse entre sí dejar sus pensiones a la pareja en caso de fallecimiento o juntar sus créditos para comprar una casa por ejemplo pero ahora resulta que en la defensoría se realiza una discriminación sexual a la inversa los heterosexuales según afirman varios abogados despedidos entre ellos el licenciado enrique garduño tienen menos oportunidad de que les den el trabajo sin importar sus especialidades o experiencia como penalistas luego dice la consulta regresamos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas una consulta encaminada y para que le dan tanta vuelta el camino hay cientos de víctimas que no son posibles están plenamente confirmadas a las que no se les quiere hacer justicia en esta cuarta transformación porque al igual que con salinas calderón o peña nieto la justicia es muy selectiva veamos el caso de rosario robles ahí se lo dejo pero una especial mención merece para mí el capitán vladimir y lich malagón quien lleva más de 10 años en prisión por el delito de defender los trabajos de inteligencia militar que le exigía revelar el ex escolta del ex secretario del trabajo de calderón javier lozano larcón y lich que está ahorita en la cárcel por un asesinato en defensa propia salvó de la muerte a docenas o quizás centenares de sus compañeros que hubieran sido casados por el crimen organizado si se revelaba en donde harían operativos como pretendía sacarle la información el escolta de lozano alarcón quiero decirle también que estos directores de reclusorios federales o incluso algún comisionado nacional de seguridad que fueron ordenar señalados por ordenar o al menos permitir actos de tortura tampoco son castigados porque la palabra de los presos en este país no vale no solamente les quitan la libertad de movimiento también les quitan la oportunidad de contar su verdad como hacían con los sacerdotes pederastas en la iglesia católica de méxico antes y hay que reconocerlo de que llegara a poner orden el nuncio franco coppola pues entonces a los parcos se les cambiaba de parroquia y de la misma manera a los directores de reclusorios que fueron cómplices de estos suplicios medievales sólo los cambian de una cárcel a otra para que sigan torturando a propósito de torturas medievales en una entrevista reciente de los ángeles press mx el abogado gerardo manrique coautor con miguel sarre del libro sistema de justicia de ejecución penal nos recordaba que a diferencia de los tormentos en la santa inquisición ahora es muy fácil que no quede huella que no y que no diría la canción pues los procedimientos como usar toques eléctricos ahogar con bolsas o sumergir las cabezas de las víctimas en aguas relativamente profundas como las de excusados o barriles pues no dejan huella de tortura bueno al menos no a simple vista y menos ante médicos legistas comprados para hacerse los ciegos bueno manrique fue despedido de la defensoría pública federal después de privarlo ilegalmente de la libertad para exigirle que entregara su credencial y se fuera sin reclamar indemnización la indemnización que podría corresponderle a alguien que trabajó años en el servicio público porque lo corrieron porque a diferencia de su jefe netza y sandoval él sí sabe de derecho penal y para colmo es un escritor al que acuden frecuentemente los tribunales y universidades para pedirle que dé conferencias sobre el tema en esta administración como sucedía en muchas otras adeptos aunque sean ineptos y netza y sandoval es muy adepto pero este abogado manrique pues no lo era ahora bien reconozcamos que es una maldita costumbre de la administración pública correr a todas las personas aunque tengan mucha experiencia para atraer a estos adeptos aunque sean ineptos el problema es que esta vez al correr a docenas de abogados y abogadas que conocían perfectamente dónde se encontraba cada dato en tomos de miles de hojas dejaron en estado de indefensión a miles de personas a las que representaban y no hablamos de memoria sería el caso de una abogada recién contratada por netza y que al acudir a una audiencia prácticamente se quedó muda y casi al borde de las lágrimas confesó que era incapaz porque nunca le habían enseñado el sistema de juicios orales vamos a empezar con las bitácoras suplementarias ya que hablamos del tema del juicio a expresidentes que no será juicio sino consulta que se llevará el viento quien responderá por el asesinato de más de 300 migrantes en las dos masacres de san fernando 72 víctimas en la madrugada del 22 al 23 de agosto de 2010 y al menos otras 193 encontradas en fosas clandestinas a partir de abril del 2011 el presidente era felipe calderón y la directora del instituto nacional de migración cecilia romero castillo quien fue también presidenta del partido acción nacional el castigo entonces por la que por lo que se va a exponer en la consulta no debería ser por sus decisiones políticas sino por su negligencia criminal o no lo cree usted mire los detalles del crimen de san fernando no se los voy a incluir en esta vídeo columna porque no son aptos ni para menores ni para ninguna persona sensible de tal manera que me voy a limitar a decirle que uno de los de las fórmulas con la que fueron asesinados estos migrantes fue darles a cada uno de ellos de los hombres un marro para que se pelearan entre sí el que sobreviviera podía ser parte de los setas y el que no se moría y el que no quería participar o tomar el marro lo asesinaban por la espalda ya no les voy a contar los detalles de lo que hicieron con las mujeres y con los niños de brazos imagínenlos usted pero son dignos de la más cruel sangrienta y tortuosa película de horror vamos entonces a pasar al otro tema porque es muy importante porque no todo se vio en la televisión lo que quiero contarle es que en la conferencia de el presidente lópez obrador uno de estos reporteros que pertenecen a medios completamente comerciales y sin otro afán que el lucro le dijo al presidente acerca del caso de brenda quevedo que había sido torturada en varios penales y que cuando se le haría justicia el presidente lópez obrador respondió pues casi literalmente yo no tengo la información le voy a pedir a la secretaria de gobernación que venga y nos dé un informe en ese momento tomo la palabra muy molesto y le grito al presidente yo sí tengo información presidente esa parte no se alcanza a ver en el video de la de la mañanera porque no tengo el micrófono y después de exponerle varias cosas que voy a ponerle aquí algunos fragmentos para que las recordemos el presidente dio un giro de ciento ochenta grados un giro muy bueno porque pasó de decir que vengan Olga Sánchez Cordero y el presidente dio un giro de 180 grados un giro muy bueno porque pasó de decir que vengan Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas a darnos un informe dijo que no vengan a dar un informe que nos vengan a explicar qué es lo que se ha hecho hasta el momento y qué es lo que falta por hacer le dejo aquí unos momentitos de esta conferencia de prensa ya una vez que usted tiene el contexto de cómo fue que tomé yo la palabra regresamos en un momento bueno pues es tan contundente lo que están planteando tan fuerte sobre derechos humanos que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez y a Alejandro Encinas que vengan aquí la semana que viene para tratar estos asuntos y que no nos vengan a informar sino que ya vengan a decirnos qué se está haciendo y qué más se va a hacer para atender estas demandas de justicia si les parece bueno pues después de esto regresamos al tema de la consulta y luego vamos a pasar a las bitácoras suplementarias que ya forman parte de este ejercicio semanal de historias para armar la historia después de todo esto gentiles televidentes para qué carambas cree que sirva esta consulta de propaganda si en la 4T quieren hacer justicia le sobran casos que investigar aún así estamos en nuestro derecho de participar primero porque de todas maneras se van a quemar 500 millones de pesos en este que es un simulacro de democracia pero también podemos participar para llevarles la contra a estos príncipes y princesas de sangre azul cuyo único e insustancial argumento es que este gobierno nos quiere llevar a la dictadura comunista mire usted no voy a entrar a fondo al tema de los niños con cáncer solamente le voy a decir que según la universidad nacional autónoma de méxico en nuestro país los casos mortales de niños y adolescentes que padecen de cáncer han estado a la baja permanentemente qué es lo que ocurre cuando el partido revolucionario institucional el partido acción nacional y el prd están abusando de nuestra confianza lo que es un delito al magnificar el problema de los niños con cáncer yo no digo que un solo niño no sea importante lo que sí es repugnante es que estos partidos políticos utilicen esta situación tan grave tan sensible que abusen de los niños para hacerse propaganda política y este pasado domingo una de las personas que encabezó uno de estos mítines que estuvo acarreando personas al más puro estilo priista para participar en una marcha en la que no estaban ni padres ni madres ni hermanos bueno ni gente que conocía a padres de niños con cáncer estuvo ahí haciendo el gran escándalo y esta señora díaz limón es la más fuerte ahorita de la oposición en la ciudad de méxico porque va a ser la alcaldesa de la álvaro obregón con qué derecho con qué derecho utilizan a los niños para llevar agua a su molino político esto de veras equivale por lo menos yo así lo considero no sé usted que piense equivale al delito de pederastia están usando menores están usando menores para hacerse notar que no tienen otras cosas que hacer que no tienen suficiente con las decenas de personas que han encarcelado Isabel Miranda de Wallace y entre las cuales figuran no solamente los presuntos asesinos de su hijo sino sus madres, sus hermanas y varios abogados de veras no tienen otra cosa en qué pensar estos partidos políticos que utilizar a los niños más vulnerables y más débiles como se trata de los niños con cáncer regresamos para terminar este programa después de ver estas imágenes escuchemos la canción Latinoamérica interpretada por Lila Downs en su natalicio le cantamos al libertador Simón Bolívar saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente y a todas y todos que nos encontramos aquí en esta ocasión esta gran canción de René García y Eduardo Cabra calle 3 portiona Beatriz Gutiérrez Soy, soy lo que dejaron Soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere Son con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de una desaparecida La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta de frijoles Aunque soy mujer medicina Soy una mujer que pelea Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria no quiera su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas pero que camina Bueno mire ya para terminar con dos bitácoras suplementarias adicionales No quisiera dejar pasar ese enorme discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del natalicio Del aniversario del natalicio de Simón Bolívar Su llamado a una América unida A una América Latina unida Es realmente un discurso histórico El evento fue poco más que grandioso Y a usted a lo mejor ahorita va a decir Bueno este señor primero critica a la 4T Y luego le echa porras a López Obrador Es que sabe que yo creo que el periodismo debe ser eso Debe ser equilibrado Debe resaltar las cosas Tanto las buenas como las malas Y este discurso del presidente López Obrador Llamando a que hagamos una especie de unión europea Renovada Con mayor libertad A la individualidad de cada uno de los países Me parece algo extraordinario Y no solamente extraordinario Visionario Porque lo dijo él Se están formando bloques en el mundo China está ahora Y no soy geopolítico Pero es una de las grandes potencias mundiales Bueno como vamos a competir con China Pues solamente uniéndonos Los países de América Latina Con Estados Unidos y Canadá Para tener mejores salarios Para tener mayor intercambio de servicios Y para mejorar el nivel de vida De nuestra región De nuestro planeta Por lo tanto si considero Que lo que dijo López Obrador En una ceremonia bellísima En la que además hubo La participación de Lila Downs Con una canción muy representativa Es algo que debemos rescatar Y tener ahí en mente Porque va a tener muchas repercusiones A mí me gusta mucho Lo que dice el presidente López Obrador Sobre la organización de los Estados Americanos Es una organización a la que solamente Los países con criminales Con asuntos como Colombia Que está pues con muchísimos casos De ejecuciones sumarias Ellos le llaman de otra manera Que ahora no me acuerdo Pero grandes violaciones a los derechos civiles Bueno ellos sí Con toda razón se oponen A que cambie la OEA Pero todos los demás países Pues sí consideramos Que es necesaria una nueva organización Que represente A los Estados Americanos Y ya para terminar Mire el domingo por la noche Esto fue el domingo 25 de julio La alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain Nos envió un video A Los Ángeles Press En donde denuncia Todas las agresiones Que ha sufrido de parte Del gobernador De Quintana Roo 12 horas después Este video Lo tengo ahora a la vista Superaba Las 4000 reproducciones Sin anuncios Sin mayores Este Posibilidades Que las de Nuestros 17000 suscriptores En Los Ángeles Press Y bueno a propósito de esto Yo escribía un comentario Diciendo El gobernador de Quintana Roo Es un sátrapa Ya lleva varios delitos En su lista Entre los que se incluye La fabricación de delitos A periodistas Que lo descubrieron En actos de lavado de dinero Y el uso de recursos públicos Para la renta de escorts Usted sabe lo que es escorts Bueno son Las acompañantes Esas mujeres Despampanantes Que acompañan A ciertos funcionarios En actos públicos En este caso Su cumpleaños Y por ahí Se documentaba Que el costo De una de estas Modelos internacionales Es de 300 mil pesos Por una noche Creo que El gobernador De Quintana Roo No los gana A esto Recibí La respuesta De Anum Rabadam Quien dice Sátrapa Es el hombre Es el nombre Que se dio A los gobernantes De las provincias En los antiguos Imperios Medo Y Persa Incluyendo La dinastía Aquemenida Y varios de sus herederos Tales como El imperio Sasánida Y los imperios Helenísticos Entiendo que Quintana Roo Nos dice No forma parte De la antigua Persia Una respuesta Inteligente Informada Y todo lo demás Pero Yo me permití Contestarle De la siguiente manera Muchas gracias Por su atinada Y estrictamente Correcta Referencia histórica Sin embargo El sustantivo Sátrapa Si se usa Como calificativo Se refiere A un poder Omnímodo Omnímodo Y sin censura O contrapesos Sin poderes Que lo limiten Como ocurre En Quintana Roo Ese es el caso De su gobernador Y lo hemos sustentado Con diversas denuncias Fotografías E informes Que periodistas Del estado Han allegado A Los Ángeles Press Gobierno Es un sistema Político Electo Democráticamente Pero en este caso Se trata De un asunto En el cual Pues este gobernador Hace lo que quiere Como quiere Ha metido a la cárcel A periodistas Algunos de ellos Ha sido sentenciado A 16 años De prisión Y la manera En la que él actúa Es utilizar A otros Disque periodistas Para que presenten Denuncias Contra sus colegas Que señalan Que el gobernador De Quintana Roo Lava dinero Y utiliza Los recursos públicos Para asuntos Muy 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 Personales Le agradezco Le agradezco Mucho El favor De su compañía Esta semana Por favor Suscríbase A nuestro canal Comparta Este video Opine Regáñenos O díganos Si cree que usted Que tenemos razón Lo importante Es que los medios De comunicación Están Sumamente Censurados A mi me parece Increíble Que este tema De Isabel Miranda De Walas Con pruebas Con investigaciones De más de 5 años Muchos más Pero Aproximadamente 5 medios Le dieron La cobertura De vida El primero De ellos Fue El portal Sin embargo Otro Ha sido Polemón Otro ha sido Francisco Sea De Grupo Imagen Todos los otros Medios Hasta donde Hemos visto Se han quedado Callados ¿A qué le temen? ¿Cuál es el nivel Del periodismo En México? ¿Pero qué es lo que sucede? Que los medios De comunicación Tradicionales Pueden Quedarse callados Pueden quedarse Comprados No importa Hay un periodismo Underground Hay muchos portales Hay muchos Canales De YouTube En los que no le tienen Miedo a la verdad Ni están con el temor De que a lo mejor Les quitan publicidad De gobierno O si Les pueden Quitar Las concesiones En los reclusorios Donde varios dueños De medios Informativos Le cobran Millonadas De pesos Al estado Por tener A los presos Hay dos mundos El mundo De los medios Tradicionales Y el medio El mundo De los medios Alternativos En estos El caso De Isabel Miranda De Wallace El de Gobernador De Quintana Roo Están tomando Muchísima fuerza ¿Saben qué? Señores Propietarios De los grandes consorcios No los necesitamos No nos sirven Para nada Ni a la sociedad Ni a México Sigan cubriendo Las marchas De niños con cáncer Que tenga usted Un muy buen día ¡Gracias!